Fue un anuncio muy importante para el sector privado de la medicina y de todas las entidades de salud, ¿no es cierto? Porque abordamos fundamentalmente un pago solidario que en muy pocas provincias, desconocemos el número real, pero la minoría de las provincias lo están brindando por un lado y por otro lado, pero muy pocas obras sociales están colaborando en este sentido. El Instituto de Previsión Social de la provincia de Misiones ha dado un paso enorme en la colaboración para todo el sector de salud privado de la provincia, en diferentes áreas, como muy bien explicaba el gobernador, ¿no es cierto? Por un lado los médicos de cabecera de la provincia, que tenemos 543 médicos de cabecera en nuestra provincia. Los meses que han trabajado muy poco, prácticamente nada, ¿no es cierto? Como abril, por ejemplo, que fue la cuarentena. El Instituto de Previsión Social va a asegurar al menos un pago mínimo de 100 consultas. Los que han presentado por arriba de las 100 consultas se les pagará el total, por supuesto, pero siempre vamos a asegurar un importe mínimo a los profesionales. Ese esfuerzo del gobierno de la provincia equivale aproximadamente unos 19.5 millones de pesos. Por otro lado, los colegios o asociaciones que están conveniadas con el Instituto, quinesiólogos, fonaudiólogos, psicopedagogos, traumatólogos, etcétera, también han tenido una baja muy trascendente en su tarea diaria, cotidiana, laboral, ¿no es cierto? Entonces, a todos los colegios se les va a hacer dos pagos en junio, uno ya se realizó el pago de febrero, ahora el 16 de junio se va a pagar marzo, en julio van a haber otros dos pagos, o sea, a principios de julio y el 16 de julio se van a hacer pagos de abril y mayo. Entonces, ese esfuerzo equivale cada uno de esos meses a 150 millones de pesos. Y la tercer pata de este anuncio tan importante es con respecto a las UGP, a las unidades de gestión, que son los sanatorios, ¿no? Los sanatorios y clínicas que están conveniadas con el Instituto. Todos los sanatorios van a percibir su cápita, o sea, el convenio que tienen con el Instituto, así no hayan presentado la cantidad equivalente de prestaciones, ¿no es cierto? Vamos a respetar eso siempre pago a cuenta, digamos, para cuando se generen deudas poder cobrarse de alguna manera, ¿no?